Bueno chicos, eeeeh... Hola a todos ositos, en el vídeo de hoy os quería hablar sobre los cines, si los cines, porque todo el mundo ha ido al cine alguna vez en su vida, supongo, podemos ser lo normal. Suele pasar que hay una serie de cosas que siempre pasan en los cines, como el día del espectador, que es el día en el que sale más barato, que imagínate que normalmente vale 6 euros el cine o algo así, es que varía de un cine a otro, y el día del espectador te puede valer 4 euros aproximadamente, depende del cine, pero bueno, lo suelen rebajar, entonces ese día, si vas, imagínate, en la película de las 5 y media, como llegues a las 5 y 20 a coger las entradas, si es, no sé, por ejemplo, en el Gran Vía, en Vigo, pues la cola te va a dar toda la vuelta a lo que es la parte de arriba, o sea, ni de coña vas a entrar a esa sesión. Así que el día del espectador, una cosa que nos toca mucho las narices es la cola que hay, pero otra cosa que nos gusta es que esté barato. Yo nunca he sido mucho de ir al cine, pero bueno, ahora como estoy allí en Orense, y no tengo nada que hacer los miércoles, porque de casualidad no tengo nada que hacer los miércoles, pues digo algunos de veces, bueno, venga, vamos al cine. Yo no sé ir al cine, pero este último mes, pues he estado yendo bastante, porque yo nunca iba. Cosas de las que me sorprendió del cine de Orense, que solo hay un cine para todo Orense, a ver, Orense es una ciudad, debería, es una ciudad mediana, pequeña, no sé, pero debería haber más de un cine, creo yo, o sea, hay un cine y encima como hay solo un cine, los del cine de Orense es que se aprovechan, es como, buah, o sea, se aprovechan de que solo son ellos. Y entonces lo que hacen es que cuando tú vas allí, no puedes llevar ni bolso ni mierdas, o sea, no te dejan entrar con bolso, o sea, ves una señora que lleva un bolso, imagínate, no yo, pero imagínate mi madre, una señora mayor, que lleva un bolso, un bolso, un bolso de señora, ¿sabes? Y entonces le dice a la señora, no, 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 no puedes pasar con bolso, igual, no sé, o llevas droga, o llevas una bomba, o igual llevas pipas que compraste el negocio de aquí, de allá al lado, pero no puedes entrar con bolso. Y bueno, entonces te mandan amablemente que dejes el bolso en unas taquillas que hay allí, porque esto es donde está el tío que te pide las entradas, entonces tú tienes que, vienes aquí y te dicen, no, no, señora, entonces... No, no, señora, entonces... Tienes que hacer así y te lleva un sitio donde hay unas taquillas, y entonces me pregunto yo, el Día del Espectador, si hay una película que todo el mundo quiere ir a ver, no sé, como Sin Sajo, por ejemplo, que la estrenarán, y entonces me pregunto yo, ese día, ¿qué coño va a pasar? Porque no hay suficientes taquillas para todos, o sea, hay un número de taquillas, no hay taquillas para todos, y es como, los mandarán todos allí, y será como, bueno, no hay taquillas, ¿qué hacemos con el bolso? ¿Me lo meto por el culo o qué hago con él? Y, bueno, eso ha sido la cosa del cine de Orense, que me han tocado mucho las narices, porque la primera vez que yo fui al cine ese, que fui con Nerea y con mi otra, que no me acuerdo quién era, entonces compramos en un kiosco que estaba afuera, compramos unas gominolas, y entonces las llevamos en la mochila, y entonces nos mandaron ir a las taquillas a dejar la mochila, y yo, como llevaba bolsillos, cogí y me las metí en los bolsillos, pero luego habíamos comprado otras cosas, que eran más grandes, y evidentemente no las íbamos a llevar ahí metidas, y de acuerdo, de hecho, que Nerea se tuvo que meter una bolsa de gominolas en los leggings, porque ella no llevaba bolsillos, y era como que tenía un tumor ahí, en la pierna, pero bueno. Entonces, ellos lo que hacen es que, no pudiendo coger nada de fuera, pues que compres allí las palomitas. Vale, la cuestión es que me parece algo como bueno. Bueno, el visto bueno de esto, visto bueno, es que las palomitas dentro del cine de allí te salen más baratas que en el Gran Vía, pero lo bueno de Gran Vía es que puedes entrar con una bolsa de una tienda, que allí no creo que ni el del cine de Orense te deje entrar con una bolsa de una tienda, pues la última vez que fui al cine de Orense, que fui a ver Regresión, que me parecía una película muy buena, a mí, en muchas opiniones, pero tampoco voy a entrar en detalle ahora con la película. Bueno, y entonces pude comprobar yo misma que incluso dentro de la sala, si te veían con algo de comer de fuera o si te colabas, sin que se dieran cuenta con bolso, pues que te paraban y te sacaban de allí. O sea, una vez que has entrado yo sería como, bueno, ya, igual tampoco va a ser para tanto, pero no, o sea, no. Bueno, de hecho, cuando se iban a sentar unas chicas, la sacaron porque tenían bolso con ellas, y es como, bueno, vale. Disculpe. ¿Sí? Es que va a tener que ir a la entrada y dejar el bolso en las taquillas, si no, no puede ver la película. Oh, eh, vale. La verdad es que parece eso un comportamiento muy exagerado, y si yo estoy viendo la película y para la película por mí, para sacarme de la sala, va a ser como, bueno, chicos, espero que donde sea que viváis no os pase esto del cine, porque a mí la verdad es que me toca bastante las narices, la mierda de que te envíen unas taquillas para dejar el bolso, como si llevas un bolsito así. O sea, yo la próxima vez que vaya al cine voy a ir con este bolsito así, en plan así, voy a decir, ¿qué? Voy a tener que dejar este bolso en las taquillas, igual llevo aquí un cacahuete y mato a alguien con un cacahuete, o igual me mato yo, o no sé. Espero que la ciudad donde viváis, o pueblo o lo que sea, tenga algún cine en el que si te peen entrar con un bolsito, no te digan nada, o si no, es que la verdad eso me parece aprovecharse demasiado de la gente. Así que, bueno, dejar vuestras opiniones sobre qué pensáis de este tema ahí abajo, y sobre lo que pasa en el cine que tenéis al lado de casa o en el que sueleis ir. Y, bueno, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en el próximo vlog o vídeo, o lo que coño sea que haga la próxima gente. Así que, ¡chao!